What's my name, what's my name, what's it, what's it, I'm telling you Hey, muy buenas a todos, aquí Pinky Chan comentando un nuevo video Bueno chicos, el día de hoy estamos en la historia de Wednesday o Merlina o Miércoles como la conozcan mejor Y bueno, vamos a vivir toda la historia, todo lo que tuvo que pasar Merlina en su serie de Netflix Y lo vamos a vivir junto a ella Y bueno chicos, mi cabello, por si se lo preguntan, es morado, es morado La cosa es que ustedes lo ven azul porque es un efecto, ustedes no lo pueden ver del color que es Y bueno, estamos aquí de vuelta, es como mi habitación Amigos, sí, yo la quería de compañera a ella, está súper bonito La directora nos está diciendo que nos levantemos, perfecto Yo ya me levanté, estoy listísimo para empezar mi día escolar ¿Lista amiga? Seamos mejores amigos, yo te voy a cuidar No, no, pero yo no puedo saltar amigo No, llegué, llegué, llegué Hola directora Ah, ok Nos está presentando los diferentes grupos de personas Estos son los lobos o los wolverine Eh, yo parezco con ellos, yo parezco con los wolverine Amigo, seguro que son lobos y no wolverine Porque esas garras, amigo, dan miedo, dan mucho miedo Y aquí están los vampiros Amigo, más que vampiros, parecen una banda, una banda de rock o algo así, amigo Se parecen a Misa Sinfonía Ay, Wensdale Ok, Wensdale es un grupo aparte, ok O sea, conformado por Merlina y dedos Yo a punto de estar ahí Merlina, ¿quieres ser mi novia? ¿Acaso no lo viste venir? A ver esto, amigos, seguro que son los normis Esta de aquí se parece a Auraraca Esta de aquí enfrente se parece muchísimo a Auraraca Pero con ganas de vomitar Porque ve la cara, o sea, es muy feliz Y esta de aquí parece que se quiere morir Y le pasa en la cara a esta Eh, ahora estamos en la feria, loco Perfecto, me encantan las ferias Bienvenidos a la feria Dada la redundancia, bienvenidos a la feria Uy, amigo, se nota muchísimo que este amigo la está pasando increíble, loco Se está muriendo de diversión O sea, mejor bájelo porque de verdad Amigo, se nota que se está divirtiendo este Este es el lobo, ¿verdad? Uy, amigo, no, no, no te diviertas tanto, loco Uy, sí Voy a ver este Este sí se está divirtiendo Porque vean, este sí está feliz de estar en la feria Uy, aparte, qué puntería ¡No! ¡Felipe, ¿qué estás haciendo, loco? ¡Felipe! ¡Felipe, no! Manita, ¿qué estás haciendo, loco? ¿A dónde se fue Felipe? ¡No, amigo! No entra, ahí dice claramente que no entra ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, amigo! Amigo, no, no, no me hagan mucho caso Pero eso es solo como que alguien está en peligro No lo sé Ustedes que... Let's go, exacto Vamos, vamos, vamos No te preocupes, Rumi Yo te cuido Ve a ayudar, ok Yo voy a ayudar Yo voy a ayudar a Felipe Yo le ayudo... ¿Qué? Apúntele bien ¿Qué es eso, loco? ¿Qué rayos con el Shrek? ¿De uva o qué es eso? De uva y esa es azul Pero... Es bellísimo ¿Qué rayos? Amigo, se parecía al genio este de Aladdín No, se parecía a Flex Vega Se parecía a Flex Vega, ese loco ¡Ay! Se mató a Felipe Hizo cachitos a Felipe, amigo No, no, amigo No Exacto Lo que yo dije Let's go Back Lo dije separado Qué tonto Qué tonto Creo que era para allá Ay, no quiero morir No, voy a morir Voy a morir, loco No, no, no Solo a mi Follow Seguido a dedos ¿Dónde voy? Tengo fe, tengo fe Tengo fe Confío Confío en mis habilidades Super No, 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 no Quiero, por favor Dedos, dedos Dedos, dedos Uy, 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 uy No Mi compañera se murió No, quiero morir, amigo Ya llegué muy lejos Mi compañera sí se murió Mi compañera se murió Tengo que hacerlo por ella Tengo que hacerlo por mi roomie Tengo que hacerlo por ella Vamos Por mi roomie Yo confío en dedos Yo confío en dedos Yo confío Por mi roomie Vamos por mi roomie Lo logramos Lo logramos Ve a investigar Ay, ya me está mandando Me ama Es que me adora No, otra vez no The teacher No, la teacher Es malvada Loco, lo sabía Yo sabía que era mala Lo sabía Merlina, no te preocupes Yo te protejo Yo te protejo de ella Ya sabía yo Que la teacher Era malvada Lo sabía Merlina Si no sobrevivo Quiero que sepas Porque soy tan listo Loco No puede ser La teacher La teacher Es en realidad Harry Potter Loco No ¿Qué está pasando Doctor? ¿Qué está pasando? A Merlina No la tocas Ella es mía Por favor El macho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿What? Merlina ¿Dónde estás? Merlina No Merlina No, Merlina ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste con ella? Deben detenerla Hay que destruir Los pilales Los pilales Hay que destruir Los pilales No sé hablar Tranquila Tranquila Merlina Yo te protegeré Te salvaré De lo que sea Que te hizo Pero ¿Por qué? Yo no puedo darle Hay que destruirlo No, viene el siguiente Para acá Listo 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 ¿Cuál es el siguiente? Hay que destruirlo Pero apórate No, no, no ¿Por qué se insiste Con el nuestro? ¡Ah! 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 Pero espérate, loco Lo voy a destruir Lo voy a destruir Por Merlina Tengo que lograrlo por ella Tengo que lograrlo Listo Menos uno Menos uno Hay uno menos Tengo que ayudar Uno viene por mí ¿Cómo se corren Roblox? ¡Ay no! ¡Otra vez estas cosas! ¡Ay amigo! Soy pésimo en el parkour ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! Solo quedo yo Solo quedo yo y otra tipa Quedamos solo dos Debo ayudarle Debo ayudarle No, otra vez las líneas No, 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 no Debo ayudarle Debo ayudarle Debo ayudarle Debo ayudarle Rápido Rápido Solo quedamos dos Voy a intentar ir al de allá Voy a intentar ir al de allá Hacer tiempo Amigos, solo quedamos dos Éramos como quince No, no, no A mí no, a mí no, loco Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Apúrate 160 Tengo que ir de 10 en 10 ¿En serio? Le debo dar como 130 golpes De esta cosa No sé matemática No crean Esto está difícil, eh Sobre todo si eres un Pésimo jugador de Roblox ¡Ah! Pésimo jugador de Roblox Como yo 50 40 ¡Vamos! Le estoy crequeando Lo más rápido que puedo ¡Sí! Menos uno, menos uno ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! Uy, amigo Amigo Fue un uno contra uno, loco Uno contra uno En tu cara Señora ¿Eh? Ya no eres tan poderosa, ¿verdad? Ya no eres tan poderosa Sin tu sombrero de lujo, eh Exactamente Eres solo una maestra normal Con un traje medio feo ¡Hemos ganado! Hemos ganado ¡Oh, que la! Déjenme confesar mi amor a Merlina Por favor Ahora que hemos ganado Tengo algo que confesarte Siempre he estado Enamorado de ti ¡Somos dos estudiantes nada más! Merlina ¿Quieres ser mi esposa? ¡Ey! Y entonces que nos casamos Y vivimos felices para siempre ¡Fin! ¡Bueno, chicos! ¡Muchas gracias! Quedamos solo dos Y conseguimos un final ¡Bueno! ¡Sí! ¡Pero bueno, chicos! Muchas gracias por acompañarme En este video Estuvo muy épico, la verdad Por fin Merlina y yo nos casamos Somos muy felices ahora ¿Verdad que sí, Merlina? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que me preferiste a mí? ¿No al... Al insípido de Tyler? Tyler no tiene cabello, ¿eh? Te amo, Merlina ¡Ay! ¡Pero bueno, chicos! Pues nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Y... ¡Shao, chao! Me despido aquí Con mi novia Merlina Y mi esposa oficial Mira, hasta estamos De la manita ¡Adiós! Nos vemos Despídete, corazón Dijo... Dijo que los quiere mucho Es que es callada Es callada ¿Qué haces de la esquina? Eh... Bueno... Eh... Sí, nos vemos Sí Adiós, vaya Quiero llegar a toda prisa Sacar tu la sonrisa Y me peses la ¡Wow, wow, 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 wow! Llegar a toda prisa